Efectivamente, estamos en un momento en el cual la familia se ha constituido como la gran referencia de todos. En un instante, en un momento de nuestra historia, en el que están los Trump y los Putin y el Brexit y una cosa y otra, parece que el mundo se derrumba en nuestras referencias políticas, ideológicas, en el que la confianza económica se pierde, lógicamente. La familia parece como algo constante, que estuvo siempre, que está y que siempre estará. El Papa, voy a hacer este gesto para indicar que pase en la diapositiva, porque no tenemos... El Papa en la alegría del amor, que sin duda es un gran título para una exhortación, no sé si os ocurre alguno mejor o alguno más bonito que haya habido que en la alegría del amor, y yo creo que todos lo llevamos muy dentro, sobre todo a veces coincide la alegría y el amor, no siempre, pero hay momentos en nuestra vida en los cuales la alegría y el amor coinciden y entonces nos damos cuenta que hay cosas que merecen ser eternas. El Papa pregunta, ¿quién cuida de los matrimonios? ¿Quién se ocupa de ayudarles a educar a sus hijos? ¿Quién les ayuda en sus momentos de crisis? ¿Quién les da soporte en los momentos en los cuales tienen que estimular la estabilidad conyugal? Yo creo que desde que leímos este interrogante, vas leyendo la exhortación, de repente nos entró una pregunta profunda, que te dice, ¿quién se ocupa de cuidarme? Y de cuidarme a mí con Paloma, con mi mujer. Y sobre todo, ¿de quién me ocupo yo? ¿Quién les ocupan hoy de fortalecer los matrimonios? No es una cuestión teórica ni suspendida en el aire, ni que esté en una cátedra o en una sacristía, o que es una cosa que preocupa mucho a los teólogos. Si nosotros salimos ahora mismo a las calles de Manacor y le preguntamos a la gente ¿quién se ocupa de usted y su pareja? Todo el mundo va a entenderlo. Es algo que afecta profundamente al centro vital de cualquier persona, de cualquier padre. ¿Quién se ocupa? Y sobre todo, ¿cómo se ocupa? Los dos sínodos de familia que hemos vivido y la exhortación apostólica han sido coincidentes en señalar que necesitamos una nueva generación de herramientas pastorales y de agentes pastorales preparados para aplicarlos. Unos y otros coincidimos en que es necesario renovar radicalmente los procesos formativos, los procesos de concienciación, porque los que hay vigentes no son suficientes, son poco atractivos o sencillamente muchas veces no hay respuestas. Bueno, a veces hay respuestas para la gente que somos muy fan del tema católico, pero para mis cuñados que no están metidos en nada, que son de los que responden en una casilla de una encuesta, sí, soy católico, como el 71% de los españoles, por cierto, con lo cual es difícil sentirse perseguido como cristiano en España. Si estamos perseguidos los cristianos, el 30% es listísimo, súper listo, porque persigue al 70%, pero esa gente que nunca iría a nada, que le costaría meterse en un curso ya solamente por el lenguaje, o por el ambiente, o por el cómo llegamos a ellos. ¿Qué herramientas les suministramos? Las encuestas mundiales que se hicieron demostraron que la gente aprecia muy positivamente la labor de la Iglesia cuando les dedica tiempo no a las cosas de la Iglesia, sino a las cosas de las familias, porque la gente siente una división. Una cosa es lo que a la Iglesia le preocupa y otra cosa es lo que a mí me preocupa o lo que yo tengo entre manos como familia. Y es una mala lectura de lo que hemos hecho como Iglesia, o quizás la Iglesia no nos hemos explicado suficientemente, o hemos sido muy pesados en algunos temas y nos hemos preocupado poco por los temas reales de la gente. Cuando la gente siente que la Iglesia se preocupa en temas de familia por ellos y les ayuda con herramientas concretas, acompañamiento, etc., la gente lo valora muy positivamente. Yo creo que todos somos conscientes de que existen medios establecidos, pero que no ayudan lo suficiente. Tenemos los cursos prematrimoniales. Yo creo que de los que estamos aquí nadie hemos hecho un curso prematrimonial igual. Unos los han hecho durante la semana, otros en fines de semana, unos de tres cursos, otros de ocho. Mis cuñados, que son bastante listos, ella es abogada y lista, y él ha sido militar, ha estado dedicado a temas militares, se dieron cuenta de que no tenían tiempo y entonces dijeron, oye, vamos a hacer este curso a través de la diócesis militar, de la diócesis castrense. Sabéis que los militares tienen una diócesis para ellos con su obispo castrense y todo. Y claro, como la gente está en misiones por Congo, por Yugoslavia, por Afganistán, por donde sea, lo que tienen es un curso prematrimonial por correo. Y es un poquito como el carnet de conducir, ¿no? Primero haces la teoría y luego la práctica. Yo estoy todavía en la práctica, espero que no me den el aprobado en mucho tiempo porque es bastante divertida. Entonces le hacen el teórico. El teórico es un examen, un examen en el que te ponen una serie de preguntas. Entonces mi cuñado, que es un tipo legal, dijo, vamos a contestar, y cada uno por separado, son dos test diferentes. No, no, no copiemos, no nos pongamos de acuerdo, cada uno por lo suyo. Ella, que es abogada y está dispuesta y acostumbrada a convencer a jueces, dijo, lo que hay que hacer en todas las preguntas es contestar lo más reaccionario que sepamos, es lo más carca, en cada cosa lo más carca, porque a la iglesia le va esto, entonces vamos a poner lo más carca. Y sin embargo él dijo, no, no, joven, no podemos hacer eso, hay que contestar honestamente lo que yo pienso. Bueno, la cosa es que él aprobó el curso, por supuesto, y ella suspendió. Es increíble, yo es la única persona que conozco que ha suspendido el curso prematrimonial. Bueno, pero luego hicieron media y pudieron casarse, es verdad. Vivimos en un tiempo en el cual necesitamos otra pedagogía, no una pedagogía de lecciones, una pedagogía casi académica en la que te van contando cosas, sino algo basado en ejercicios prácticos, que conduzca al diálogo en las propias familias, que se logra hacer esto que decía Benedicto XVI, que es diálogos de vida corazón a corazón. Lo dijo en Barcelona cuando estuvo en la Sagrada Familia y me encantó la fórmula, porque realmente si en el mundo cristiano lográramos simplemente hacer esto, diálogos de vida corazón a corazón en cada casa, en tu pareja, con tus vecinos, con la parroquia, en la ciudadanía, diálogos de vida corazón a corazón. Fijaos lo que pasaría con la cuestión del secesionismo de Cataluña, simplemente con que los cristianos, que somos unos cuantos, nos comprometiéramos a que hubiera diálogos de vida corazón a corazón. No sé cuál es la solución, si una, si otra, si no sé qué, si no sé cuánto, los seglares verán lo que tienen que hacer y el mundo político verá lo que tienen que hacer. Pero lo nuestro es cuidar del corazón. Es como aquella canción, de unos tienen las herramientas, nosotros lo que tenemos es el corazón. ¿Qué papel estamos haciendo nosotros? ¿Cultivamos las conversaciones cívicas? ¿Tendemos puentes donde nadie tiende puentes? ¿Somos capaces de crear diálogos de vida corazón a corazón? ¿Somos expertos en eso? ¿En que gente que se ha peleado, gente que se ha distanciado, gente que no coincide en la mesa para comer ningún día de la semana, sepan hacer esos diálogos de vida en su correr, en sus tiempos, en sus semanas, que sea de corazón a corazón? Si lo lográramos, que parece que no es muy difícil, sería la mayor aportación que pudiéramos hacer a las familias. La pregunta es, ¿tenemos herramientas que den capacidades prácticas a las parejas y a las familias? ¿Se abre, pues, un tiempo de innovación y de creatividad en pastoral de familia como nunca ha conocido la Iglesia? Nunca la Iglesia ha conocido un tiempo de tanta creatividad, de tanta innovación y espero que también de tanto emprendimiento como el que estamos compartiendo ahora. Una herramienta, por ejemplo, es el informe familia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la Iglesia de Madrid dijeron, oye, ¿cómo podemos hacer para animar el tema de familia? Sobre todo después de unos años en los cuales hemos discutido mucho de familias, han montado manifestaciones, pancartas, y el tema de familia ha sido algo, o los temas que acompañan a la cuestión familiar, ha sido algo muy discutido, algo que incluso ha amargado alguna cena familiar, ¿no? De Nochebuena a Navidad, donde la gente se ha puesto a discutir, no, es que la Iglesia presiona mucho, es que cuando es algo que debería unirnos a todos, porque lo que hay en España es un gran consenso en torno a la gran riqueza que tiene la familia, a lo importante que es la familia. ¿Alguien se imagina lo que hubiera pasado en este país durante la crisis sin el apoyo de la familia? Sin esos 700.000 abuelos que están sosteniendo a familias enteras solo con su pensión? ¿Alguien cree que este país hubiera resistido una revuelta o por lo menos una deslegitimación todavía peor que la que ha habido si no hubiera habido familias que hubieran sostenido a la gente, que arriman el hombro, que se traen de nuevo a vivir a su hijo con su mujer y con el niño a casa, que comparten salarios? Pues lo que nos dimos cuenta es que tenemos pocas herramientas, pocos puentes para establecer consensos y que muchas veces nos es difícil incluso hablar con los que piensan diferente en el ámbito de familia pese a que compartimos el mayor porcentaje de cosas en torno a familia. Bien, estamos de acuerdo en un 5% de cuestiones, en el resto 95% estamos tremendamente de acuerdo, pues empujemos esto, empujemos ese gran consenso sobre familia. Y lo que hicimos fue una herramienta que es el informe familia al que podéis acceder a través del blog o a través de ese Twitter de informe familia, en donde todos los días es una plataforma de información continua, todos los días se cuelgan todas las noticias que aparecen en la prensa del mundo sobre temas de familia. Y al día lo que hacemos es que tuiteamos las tres, cuatro más importantes para que la gente esté al tanto de qué está pasando en familia. Y además tenemos una encuesta cada año. Este año 2017 lo dedicamos al tema de la paternidad, los padres varones. Cómo estamos, nos comprometemos, somos padres tiernos, somos padres comunicativos, somos padres que, porque es verdad que estamos en un momento de revolución en torno al tema de la paternidad. Algunos padres desertan y abandonan y están más ausentes que nunca y otros padres, sin embargo, están comprometiéndose cada vez más con sus hijos y viendo que es lo más importante de su vida. Y eso les lleva a tener que reordenar su vida de trabajo, conciliar y quieren desarrollarse como personas, quieren crecer también como padres porque los padres nacen y crecen con sus hijos. Bueno, pues el reloj de la familia es otro tipo de herramienta, nos permite generar otro tipo de disposiciones, otro tipo de encuentros. Vamos a pasar a la diapositiva. La comunidad que ayuda cristiana se dio cuenta hace un tiempo de que los ejercicios espirituales y que nuestra vida de comunidad en grupos de vida, etcétera, no solamente te ayudaba a ti, sino que era tremendamente útil para la vida de familia. Y cuando el Papa ya sacó la exhortación apostólica y comenzaron los sínodos a poner en el centro de todo el discernimiento en familia, el acompañamiento, nos sentimos apelados a decir, deberíamos compartir esto con la gente. ¿Cómo podemos compartir estas dimensiones que son tan centrales en la espiritualidad ignaciana? El hecho de que la gente discerna, que es algo que cada vez está más en el centro de todos nosotros, como bien sabemos y bien nos indica el Papa en la exhortación apostólica, en la alegría del amor. Cada vez más necesitamos que la gente tenga capacidades para discernir. No podemos decirle lo que tiene que hacer en cada momento y no debemos decir lo que tiene que hacer en cada momento. Tiene que ser capaz de tener suficiente complejidad, interioridad, densidad de vida como para ver. No puedes estar controlando la vida de la gente y lo mismo lo dicen en relación a la educación de los hijos. No puedes estar obsesionado con qué están viendo en el móvil todo el tiempo. No puedes estar obsesionado con qué está haciendo en cada minuto, sino que tienes que formar el centro existencial de la persona y a partir de ahí el chaval pues ya va decidiendo. Lo que nos dimos cuenta es que había elementos que nos ayudaban mucho. Para eso lo que hicimos fue hacer una asamblea como la que estamos aquí, compartir qué nos había ayudado, luego hicimos una segunda reunión y estuvimos viendo cuáles son los puntos que más ayudarían a la gente y luego ya en colaboración con el Instituto Universitario de la Familia que dirijo de la Universidad de Comillas estuvimos dándole forma pedagógica para hacer un programa que funcionara para la gente y así surgió el reloj de la familia. Lo que quiero decir con esto es que no es un método de laboratorio, de gabinete pedagógico, no es algo que hagan terapeutas ni conferenciantes, sino es algo que son familias ayudando a familias, como todas estas familias que tenemos aquí. Son familias que se acercan para ayudar a otras familias desde la propia experiencia. ¿Qué es el reloj de la familia? El reloj de la familia es una herramienta básicamente para impulsar el proyecto de familia, el proyecto de cada familia en cualquier circunstancia en la que se encuentre. A lo mejor es una pareja de hecho, a lo mejor se han separado, hay gente que dice oye, pues es que yo estoy separado, ya no somos pareja pero seguimos siendo familia y necesitamos reforzar todavía más ese proyecto, ¿no? Gente que tiene diferentes situaciones de pareja. ¿Un proyecto de familia qué es? Un proyecto de familia es el modo en que un grupo familiar quiere vivir, sencillamente, ¿no? Y tener ese proyecto de familia es bastante útil para la convivencia. Muchos lo mencionan, pero ¿quién lo tiene? Por ejemplo, cuando se casó Felipe VI con Leticia, él iba a explicar cuando delante de la prensa si os acordáis, dijo, bueno, quería comunicaros que nosotros, y entonces ella se dijo, calla Felipe, calla, tenemos un proyecto de familia y vamos a casarnos. Bueno, está genial, pero ¿tienen un proyecto de familia realmente? ¿Lo tienen escrito? ¿Lo han pensado? ¿Y nosotros? ¿Lo hemos pensado? Porque en general, pues suena bien y nos identifica, ¿no? Porque nos lleva hacia adelante, tenemos un proyecto de familia, implica a todos, pero cuando llegan tiempos complicados, entonces es necesario ver ese proyecto de familia y ver si nos estamos ajustando a él, si nos hemos desviado mucho, si podemos crecer, ¿cuáles eran los sueños que teníamos al comienzo? ¿Cómo podemos recuperarlos? Y para eso es importante que haya habido una reflexión, pero una y otra vez comprobamos que no es fácil encontrar el tiempo para hacerlo y cuando se tiene no se sabe muy bien cómo hacerlo. Aunque siempre hay un anhelo profundo de alcanzar una mayor unidad, todas las familias, en cuanto hablas un poquito, quieren más familia, o sea, ¿qué quiere cualquiera? Pues quiero estar más con mis hijos, quiero que mis hijos estén más unidos a mí, querría sintonizar mucho más con mi hijo, querría sintonizar mucho más con mi suegro, pero no encuentro el modo de, porque cree que soy poco para su hija, porque bueno, todas estas cosas que vivimos continuamente todos, pero uno anhelaría, anhelaría vivir en esa unidad, porque es lo más importante en la vida de la gente, es por lo que la gente daría su vida, un 93% de los españoles daría su vida por su familia, lo siguiente por lo que se daría a la vida es un 2%, por la patria, y ya me parece mucho, ¿no? 2%, pero la familia es algo que le da sentido a toda tu vida, cuando estemos en el lecho de muerte, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué pena no haber ido a más reuniones de la diócesis? No. ¿Qué pena no haber dedicado más horas al trabajo a mi jefe? No. ¿Qué pena no haber viajado más por el mundo? Bueno, puede ser, pero lo que seguro que vas a decir es, ojo, me hubiera gustado vivir más para ver a mis nietos crecer, me hubiera gustado ver cómo esta hija que no se me casa ni para atrás encuentra a alguien en su vida, me hubiera gustado no dejarte sola, cariño, me hubiera gustado haber vivido más y haber dedicado más tiempo. Todo el mundo anhela a familia, pero es verdad que no hallamos bien un cómo hacerlo, un cómo sentarnos y poder hablar. No sacamos tiempo ni tenemos dónde poder hacerlo, ¿no? Que nos ayuden, tampoco sabemos bien quién nos puede ayudar, ¿no? Porque la gente ya solamente, pues cuando está en crisis va a un psicólogo, va a un cof, a una orientación, pero cuando estás bien para qué vas a ir al médico, ¿no? Por eso necesitamos un dónde, un dónde, pues en este sitio, un cuándo, tal día, un cómo, ¿cómo se hace esto? Pues esto es detrás de lo que estamos. Es un método en ocho pasos, el reloj de la familia, para mejorar las capacidades de la familia. La clave que nosotros tenemos trabajando con familias es dar capacidades a las familias. Nosotros no estamos trabajando en pastoral familiar para que la gente haga esto, esto o esto otro. Trabajamos para darles capacidades para que en su vida impulsen un buen vivir, impulsen un mejor vivir. Es un método práctico y básicamente consiste en ejercicios prácticos que llevan a que la gente pueda dialogar. Y en eso necesitamos encontrar muchos más cómos, muchas más herramientas, muchas más formas de celebrar. Fijaos que nuestra sociedad vive una crisis de los cuidados, pero también una crisis de las celebraciones. Y es necesario darnos mensajes. Y no solo darnos mensajes en la nevera poniendo post-it. Yo tengo un amigo que se separó y el tipo es así como muy utilitario y decía, no, es que, vamos a ver, Fernando, tomando una cerveza con él, cuando podía tomar yo cervezas, me decía, Fernando, tú piensa. A ver, yo lo que hice fue, yo quedo hoy en casa y mi mujer qué me da. Entonces, hice la lista y era una lista en la que yo, honestamente, yo daba mucho más y lo puse en la nevera. Y dice, pero la nevera se lo podías haber dado a ella. No, no, lo puse en la nevera para que lo viera ella y para que lo analizara así un poco en frío. Dice, tú qué harías. Dice, mira, yo primero no veo nunca lo que pongo en la nevera. Entonces, lo primero yo, posiblemente pasaría ahí tres años sin que yo lo viera. Pero el segundo intento que mi mujer no haga la cuenta de qué compensa, porque igual me echa de casa. Es decir, eso es seguro. Y tercero, tú no vives calculando, vives entregando. Y cualquiera que tiene hijos sabe que vive entregando porque no hay tiempo para calcular. Si no hay tiempo para decir quién lleva, quién ha no sé qué hecho. O sea, tú estás viviendo entregado a tus hijos y si tienes unos padres que necesitan ayuda a los padres y además a tus clases de japonés y al trabajo y además a salir para no perderte las películas que hay durante la semana. Es decir, realmente tú no vives calculando y diciendo qué doy, qué no doy, qué no doy. Pero fijaos, por ejemplo, estos carteles en los frigoríficos. Bueno, pues qué bonito, poner un corazón. Yo que soy bastante tuitero y me encanta el móvil, utilizo bastante WhatsApp. Mi mujer es profesora y siempre me la imagino en una reunión. Ahí en la reunión sentada con sus compañeros y compañeras al lado y con el móvil. No controla mucho el móvil mi mujer, las notificaciones le saltan todas. Y entonces yo estoy en medio de la mañana, once de la mañana, once y media de la mañana trabajando y digo yo mi mujer, maravillosa. Y entonces cojo y le envío un WhatsApp y le pongo cariño, te amo. Te amo más que a nada, cada vez más. Más que cuando éramos jóvenes. Corazón, corazón ahí. Faca, faca. Estoy deseando llegar a casa esta noche. Y lo envío. Pla. Y yo siempre me imagino que está sentada y que eso salta. Cling. Y que la compañera le dice ¿será tu marido? ¿Quién será? Sí, 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 siempre pienso. Oye, si tenéis móviles aquí, enviad un WhatsApp a vuestras parejas que estará al lado pero que se sentirá muy, muy... De verdad, sacad los móviles y hacerlo. Y el párroco que hay aquí que se lo envíe al obispo. De verdad. O sea, va a sorprenderse. A lo mejor tiene un ascenso. A lo mejor no. También a lo mejor no. Es cierto que necesitamos que el reloj de la familia funcione. En el reloj de la familia lo que hacemos es una serie de experiencias sobre sentimientos fundamentales que tiene toda persona. Es verdad que cada cierto tiempo... Pasamos a la diapositiva. Cada cierto tiempo necesitamos renovarnos. Hay gente que empieza a renovarse ya enseguida. Necesita enseguida empezar. Porque es salir de la misa y ya... ¡Joder! Se me está haciendo largo el matrimonio. Bueno, pues... Por eso no son conferencias ni son charlas sino que son ejercicios prácticos. No es un ejercicio terapéutico. No es... un lugar para confesarse y para decirse todo lo que no se ha dicho. No. Es simplemente una oportunidad para dialogar y para crear familia. No invade la intimidad de nadie. No es un sitio en el que se dice voy a tener que empezar aquí a decir que no hago nada en casa que estoy todo el tiempo controlando el mundo desde el televisor. Bueno, esa cosa tan importante que hacemos muchas veces los varones ¿no? Que es controlar la guerra de Siria o el partido. Parece que todo se podría estropear si nos levantamos del sillón y dejamos el mando. Oye, ¿podrías ayudarme espera, estoy con la guerra de Siria a ver cómo va? O sea, estoy manteniéndolo aquí pero manteniéndolo así a toda la guerra ¿no? Para que no haya más muertos. Bueno, pues no hace falta ¿no? No es un lugar donde tú tengas que empezar a confesar y a cantar la traviata conserva, respeta perfectamente la intimidad de todo el mundo ¿no? Simplemente lo que hace es dar lugar para poder compartir lo esencial. Muchas familias han hecho ya el rol de la familia en España, en Latinoamérica, ahora se está traduciendo a la inglesa francés y todo nos confirma que muchas veces los cambios solo necesitan que seamos capaces de vernos de nuevo a los ojos y dedicarnos tiempo. De verdad. Tenemos mucho más recursos internos de los que parecen pero poco a poco nos vamos olvidando de mirarnos ¿no? Y a veces pues no encuentras el momento de decirle al otro las cosas. Yo tengo una pareja que conozco en Málaga desarquitecto y bueno, él estaba dedicado a su esposa, admiraba a su esposa, veneraba a su esposa, era la cofradía de su esposa que se fue formada por un solo nazareno ¿no? Que era él. Y la cosa es que él le hizo una casa impresionante allí en las colinas y tal, que además dice que se inspiraba en ella físicamente, no sé, la casa era preciosa, la mujer estaba bastante bien y tal, o sea, todo impresionante, impresionante. Y ella vivía, ella trabajaba allí en casa y bueno, la cosa es que él estaba continuamente yendo allí, llegaba temprano a casa, la cosa es que pasaba el tiempo y tenían dos niñas, y entonces él se levantó el domingo por la mañana, fue a por el país, le trajo el desayuno, fue a la cama y tal, dice cariño, levanta y tal, ya se levantó, le puso el desayuno, él se acostó también, de nuevo para desayunar juntos y tal, y de repente está leyendo el país ella y dice ay, me voy, ya anda, ¿qué tienes hoy? Dice no, que me divorcio y me voy. Y se quedó él, ¿qué? Pero, ¿de qué? Nunca hemos hablado de eso y dijo ella, es que no encontraba el momento, quizás es un poco excesivo lo de no encontrar el momento en este caso, ¿no? Pero, ¿cuántas veces nosotros no encontramos el momento? No encontramos el momento y es como una lluvia fina, ¿no? Es decir, al final las crisis familiares, las crisis matrimoniales, las crisis de pareja, no son algo que de repente te cae una piedra y me cayó mi vecina, lo siento y tal, no, se van larvando poquito a poco, es como una lluvia fina, ¿no? Es como en Pompeya la ceniza, no caía, bueno, caían piedras, pero sobre todo caía ceniza, poquito a poquito y de repente cae ceniza, cae ceniza y te cubre y te quedas detenido y no puedes moverte, ¿no? Y dices tú, ¿cuándo fue? No podría decirte el momento en el que fue, sencillamente no encontré el momento. ¿Para qué sirve el reloj de la familia? Bueno, pues sirve fundamentalmente para descubrir y redescubrirnos. Es sobre todo una herramienta, como decía, que da capacidades, hace que la familia fortalezca los vínculos, entrene habilidades, entrene el hablar juntos, comparte una visión, ejercite la gratitud también, dé ocasión a la reconciliación, nos prepare para decidir mejor, pero básicamente redescubrirnos, porque es verdad que muchas veces nos aburrimos. Como pareja te aburres. Ya cuando llevas 20 años casado, llevo 20 años este año, pues ya dices, hay cosas que no voy a cambiar. O sea, mi mujer ya se ha convencido que hay cosas que no eran, o sea, que no va a poder limarme más. Vamos, esto ya va de máquina, va de serie hasta el fondo, ¿no? Y dices ya, bueno, y esto es amor ya. Cuando sabes que no puedes cambiar al otro y que eso va a continuar, es amor. Ya lo sabía cuando sabía mi mujer que no podía cambiar a su su suegra, pero con el tiempo ha sido capaz de ver que realmente no va a cambiarla, que va a seguir así todo el tiempo mi madre, ¿no? Y al final yo creo que descubre bastante o resume bastante bien lo que significa el reloj. ¿Por qué? Porque nos lleva a redescubrirnos, saber que el otro es un misterio, saber que el otro tiene partes de su vida que no vas a poder conocer nunca, que siempre está creciendo, que nunca llegas a acercarle y a decir ya conozco totalmente a Paloma. No, la mayor parte de Paloma permanece inexplorada y tienes que descubrirla. Tú te crees que la finquita que tienes con ella es todo Paloma, pero en realidad no es así. La mayor parte de lo que es todavía tenemos que descubrirlo juntos. Y en esto tenemos que recordar cuando nosotros íbamos, íbamos novios e íbamos por las calles secundarias de la ciudad. Cuando entre tu casa y su casa el camino era brutalmente largo y daba muchísimas vueltas, ríete de la relatividad, los novios caminando de su casa a su casa, eso es la relatividad. Descubres todos los bancos que hay, todos los árboles que hay, todas las tiendas para, para en la mueblería y ves qué te gustaría tener en casa ese mueble, ese otro, y tú te haces ilusión porque dices estamos como construyendo nuestra casa. Bueno, recordemos qué hacíamos en aquel momento. Porque es verdad que con el tiempo pierdes la capacidad de conversación. Se dice siempre, ¿no? Cuando vas a un restaurante ¿cómo sabes quiénes son los amantes y quiénes son los matrimonios? Es fácil, los amantes están hablando. Es decir, los matrimonios solemos estar callados. Yo siempre que voy con mi mujer a un restaurante siempre recuerdo este chiste y me pongo a hablar mogollón para que los demás... Sí, sí. Para que los demás digan fíjate este tío, qué pava más buena tiene, ¿no? Qué pasada. Mi mujer es súper guapa, bueno. En fin. La cosa es que... Sus hermanos son más guapos todavía, pero... Bueno, me dio por ahí. La cosa es que es cierto que necesitamos redescubrirnos otra vez, volver a descubrir nuestras conversaciones. Pero no os pasa que con el tiempo dices... Cuando están tus hijos hablando por teléfono, estos adolescentes que hablan mogollón de tiempo o que acaban de salir y llegan a las 12 de la noche o a las 12 o a las 10 de la noche y vuelven a llamar a la gente con la que han estado para hablar. Y te preguntas muchas veces, pero ya no en términos satíricos, sino de verdad como investigador, ¿de qué hablan los adolescentes? O sea, ¿de qué hablan todo ese tiempo? Porque yo ya no me acuerdo de qué hablaba. Es verdad que yo hablaba mucho también, en general hablo mucho, pero hablaba también mucho, pero ¿de qué hablará la gente? Hay tanto de qué hablar. Y también lo piensas con los novios. ¿De qué hablan los novios? Hay tanto para hablar. Bueno, pues recuerda de qué hablábamos. Vuelve a hablar tanto como hablabas entonces. Durante el proceso del reloj de la familia nos damos cuenta que sobre todo hay que dar prioridad para que sean los propios participantes, los que sean creadores de su propio progreso, mediante el reencuentro, mediante la reflexión, que hagan minería, que saquen de sí el oro que tienen. Que vale, llegan a la capa del cobre, llegan a la parte de la plata, pero hay una parte de oro en la que simplemente necesitan una oportunidad para poder decírselo. Simplemente tienen que creer en sí mismos y volver a darse una oportunidad. Porque no hay situación en la familia ni en el matrimonio que se pueda dar por cerrada. Para amar siempre hay esperanza. Y en todo caso, incluso cuando nos separamos, todo lo que hayas amado nunca fracasa. Bueno, fracasó una parte, ¿no? Fracasó la convivencia, fracasó. Pero todo lo que hayas amado nunca ha sido echado en saco roto. Por eso el reloj de la familia nos insiste en que estamos a tiempo. Simplemente si hacemos algo, si nos damos tiempo. Estamos a tiempo si nos damos tiempo para repensar, para conversar, para volver a hablar. ¿Por qué usamos la metáfora del reloj? Cuando traemos a nosotros la expresión reloj de la familia, enseguida nos vienen a todos las experiencias de relojes que hemos tenido. Yo en mi casa, por ejemplo, yo soy de Vigo, pero mi familia viene de Mallorca, que es curiosísimo, por eso yo soy Vidal. Y tenemos un montón de Vidales en Vigo que vienen de Mallorca y de Barcelona, porque en el siglo XIX se produjo una migración de 15.000 personas de Mallorca y de Barcelona, sobre todo pescadores de sardina, que se había acabado la sardina en el Mediterráneo y vinieron a acabarla en Galicia. Ya hemos acabado con ella. Entonces, nosotros en Vigo éramos 3.000 personas en ese momento. Llegaron 15.000. Con lo cual cambió un poco nuestra vida y nosotros la cambiamos allí. Y por eso es una ciudad tan industriosa, tan laboriosa y tal, y la hacemos y deshacemos cada 10 años. Bueno, es una cultura muy especial. Pero es cierto que en mi casa nosotros teníamos un reloj de estos tremendos medio alemanes con un ciervo. ¿No os pasa a vosotros que tenéis un reloj curioso que compraban tus padres con una cabeza de ciervo y tal? Tú lo veías ahí. Tloc, 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 tloc. O, por ejemplo, yo recuerdo mucho el reloj que tenían mis padres en su cama. Que era ese reloj grandote, despertador, que tenía esos luces, esos puntitos, esas rayitas verdes florescentes, que se apagaba todo y te acabas así viéndolas como ¡Ostras, qué pasada! Me estaban vigilando, ¿no? Y además escuchaba desde toda la casa. ¿No os acordáis? Que estabas en tu habitación y escuchabas ese reloj ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! Y para mí es como un rollo de apego, ¿no? Es decir, yo escucho eso y me vuelvo así más niño, me vuelvo más tranquilo. Y por eso mi mujer me regaló un reloj un montón de grande, muy grande, que sonara para que estuviera tranquilo todo el tiempo. Y en general los relojes marcan nuestra vida, ¿no? Ahora ya no tenemos esos relojes tan grandes en las casas, pero tenemos el de la cocina, que es ese momento en el que estamos en la cocina a las ocho de la mañana de yo me voy, quien viene venga, pero los demás y los adolescentes todavía en la ducha, ¿no? Que es otra pregunta que tenemos con los adolescentes, ¿qué hablan los adolescentes? Pero sobre todo, ¿por qué tardan tanto en ducharse los adolescentes, no? Yo, para que veáis la aburrida que es mi vida, ya he perdido las capacidades para imaginar, ¿no? A mí me pasó una cosa, soy un poco desastre no sé colgar cuadros ni cosas de estas y la cosa es que contratamos a alguien para hacer la obra en casa de ducha que era un poco pirata y se rompió el teléfono de la ducha. Lo pusimos un día y de repente se cayó, ¡placa! Y mi mujer, tienes que arreglarlo, como diciendo ya, esto ya es una cosa que no vamos a solucionar, pero yo se lo digo por si acaso para que vea que tengo confianza en él. Cariño, hay que arreglarlo. Y yo, sí, sí. Joder, un teléfono de ducha. O sea, no sé colgar un cuadro, un teléfono de ducha. Pero de repente, ¿qué pasó? Que vi que las duchas tardaban menos. Porque claro, el chaval por lo menos tiene que tener la mano en alto, así, ¿no? Y dije yo, ¿para qué voy a arreglarlo? Con lo cual, es el segundo consejo que os doy súper profesional. Uno, enviad... Sí, ya te voy a tocar a ti. Uno, enviad Whatsapps bomba a vuestras mujeres y esposos. Dos, romped vuestra ducha. O sea, llegad a casa y destruidla. Destruid la ducha. Y dice, te has vuelto loco. Y dice, lo han dicho en la diócesis. O sea, la plaga lo destruís. Y la verdad es que mejora mucho la ecología en general del planeta, ¿no? Es verdad que en ocasiones en el hogar de cada uno el reloj va a distinto ritmo. Y es verdad que esto es muy bueno en la familia. ¿Por qué? Porque en la familia somos capaces de convivir gente con ritmos muy distintos. El niño tiene un ritmo diferente del adolescente, el adolescente del adulto, el adulto del mayor. Yo lo tengo diferente a todo el resto. Pero la familia es capaz de combinar los ritmos de todos. Lo que es difícil es que vivamos desincronizados. Porque la desincronización no viene del ritmo diferente que vive cada uno. Porque al final tú sabes lo que está sintiendo tu hijo, tú sabes lo que está sintiendo tu madre o tu abuelo o tu... Pero hay momentos en los cuales no sabemos qué está viviendo el otro. No sabemos cuál es la hora del reloj que marca el otro. Si le preguntara y dijera, oye, ¿qué es lo que yo estoy viviendo ahora? Dime. No veas mi reloj. ¿Qué es lo que estoy viviendo yo? ¿Cuál es la hora de mi vida? No sabes muy bien. Pues, cariño, pues no sé, ¿sigues en el trabajo? Dice, sí, efectivamente sigo en el trabajo. Pero, ¿qué me está pasando en el trabajo? ¿Cómo me va? ¿Sabes algo de mi vida? Bueno, sabes cosas. Pero, ¿sabes algo de su vida? Fijaos, unos amigos míos se separaron, unos amigos de Vigo, ya habían pasado de la adolescencia. Yo les dije, pero ahora que habéis pasado de la adolescencia de vuestras hijas, ¿por qué no disfrutáis un poco? O sea, bueno, pero la cosa es que, claro, vivieron muy estresadamente todo ese tiempo, además con la madre de ella y tal, que también tuvo problemas y la cosa es que llegó un momento que dijeron, mira, es que nosotros somos un gran equipo, pero hace mucho que no somos pareja. Nosotros somos un gran equipo. Gestionamos a los hijos, gestionamos a mi madre, gestionamos nuestros trabajos, gestionamos la asociación, la parroquia, pero hace mucho que hemos dejado de ser pareja. Se han desincronizado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues cuando una familia vive desincronizada, lo que toca es parar y poner nuestros relojes en hora. Hay un libro que es muy interesante que se llama La mecánica del corazón, es de un escritor francés, Macias Macié, y nos presenta a un niño que su debilidad al nacer fue que no tenía corazón, nació sin corazón. Entonces, la doctora hace un corazón mecánico, coge un reloj y se lo pone y en vez de corazón tiene un reloj. Y entonces le dice una frase que es interesante, le dice para seguir con vida, cada mañana tendrás que darle cuerda a tu corazón, a falta de lo cual podrías dormirte para siempre. Bueno, pues esto nos ocurre a nosotros. Nosotros nos creemos que a veces que la familia es un programa por defecto del ordenador. Igual que el programa por defecto que viene del ordenador. Lo pones y continúas hasta el final. Te has casado, pues ya esto, ser esposo hasta el final, no hay más. Es decir, que cuesta, que hay que estudiar para esto, no hay que estudiar nada. Tiras hasta el final. Y no es así. O le damos cuerda cada día a la familia, o alimentamos la familia, o pensamos la familia, o vivimos en unos tiempos en los cuales la familia queda volada, queda dispersa. Nos pasa muchas veces, ¿no? O somos capaces de decir, oye, los sábados vamos a comer juntos, o si no, la tendencia normal sería que uno va a no sé qué, otro va a no sé cuánto, llega con las compras a las tres de la tarde, los niños ya han comido cada uno en su habitación. No nos pasan las cenas que tienes que convocar como en el ejército a tocar la carneta de oye, venimos ya a cenar, ya voy. La famosa palabra ya voy, la relatividad igual. ¿Cuánto puede tardar un ya voy? Es muy impresionante. Einstein es nadie. Su trabajo fue decir lo que pasaba en la familia, no pasa nada. Al final tienes que hacer una convocatoria de nos sentamos todos juntos, estamos aquí, empezamos a comer, tres, dos, uno, ya, guay, esto es increíble, o sea, cogí a cada uno, lo llevé allí, guay. Si no fuera eso, la gente cogería su plato y sería a la habitación. Cada uno estaría con su móvil y pasaría lo que dicen algunos niños de ¿dejas ya el móvil? Y dice, papá, yo dejo el móvil cuando tú dejes la tablet. ¿No? Claro, ¿por qué? Porque tú mismo te irías a la tele, te pondrías a la comida allí, te pones una serie y otra vez a ver otra serie. Esa tentación la sentimos. El parar, el decir, bueno, vamos a comer juntos, no es que les cuesta a los niños, es que te cuesta a ti. Nos cuesta a nosotros mismos. El reloj de la familia lo que propone es que pongamos un dedo en la flecha de la esfera y le demos la vuelta. Porque ¿cuál suele ser el principal problema de las familias? Pues nos hemos encontrado que con frecuencia el problema es no tener tiempo para lo esencial. No tener tiempo para lo esencial. El tiempo. No hay que hacer cosas muy difíciles. Es el tiempo que lo tenemos todos. Pero sin embargo, siendo la familia lo más importante para cualquiera, como nos ha dicho Jaume, es a lo último a lo que prestamos atención muchas veces. Tenemos todas las cosas por delante. No damos valor a lo más importante. Y aunque parezca muy sencillo, no es fácil hacer sitio para lo más importante. No encuentras el momento, como nuestra amiga de Málaga. Con frecuencia los sentimientos son muy hondos, son muy difusos como para poder compartirlos. Y por eso es fácil que dejemos pasar las cosas. Lo dejo pasar. En la familia es muy fácil, en la pareja, el dejar pasar las broncas. Has tenido un problema, has tenido una discusión y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me paro y nos pedimos perdón? Bueno, lo dejo pasar. Y en el momento ya se baja tu enfado y va a la mochila y a la mochila hasta que llegas un día que dices, clac, metes el siguiente enfado y dices, anda, salió fuera porque no caben más. No caben más. Y entonces tienes que empezar a hablar, pero tienes que empezar a hablar del último que hubo. Es que te acuerdas hace cinco años que yo me sentí muy mal porque tú diste la razón a tu hermana y me dejaste en ridículo y entonces yo a partir de entonces me fijé que, ¿por qué no dijiste nada? Bueno, pues porque nos cuesta. Nos cuesta incluso vergüenza, ¿no? Nos cuesta vergüenza, seamos sinceros, ¿no? Es decir, a veces cuando ves por qué la gente no reza juntos en casa es porque te da palo. Dices, que me da no sé qué, Es encontrarme en el salón y decir a los niños, venga, vamos a rezar juntos. Joder, que me muero de vergüenza. Es una de las razones a veces por las que la gente no se casa, porque le da vergüenza. Dice, no, nos vamos a vivir juntos, ¿por qué no te casas? Sí, qué vergüenza, ¿no? Toda la gente ahí que si la quiero o no la quiero, no sé, me paso vergüenza. Hay gente que vence la vergüenza, ¿no? Como mis suegros, por ejemplo, son fantásticos, ¿no? Mis suegros son ya muy mayores, ¿no? Y la cosa es que estos son muy aficionados a los balnearios. Y cuando empezaron a ir de vida a balnearios al jubilarse, fueron a Fitero allí en Soria y entonces se apuntaron a todo. Fueron allí, son fans, ellos son muy entusiastas, se apuntaron a todo. Entonces, pues a los baños calientes, baños fríos, entonces vieron una cosa que había a las cuatro de la tarde que era manguerazo, ¿no? No se acuerdan que no era, pero básicamente agua a presión con sal de Israel, puede ser, ¿no? Están estos nombres siempre como si fueran platos de cocina. Entonces, la cosa es que a un tío con una manguera dándote caña y tal. Bueno, en Chile te lo hacen tranquilamente si te manifiestas simplemente, no te cobran, pero aquí te cobran, ¿no? Y el asunto es que fueron allí, pero mi suegra entendió mal, ¿no? Y entonces vio aquello y no sé por qué entendió que había que bajar desnudo. Y entonces cogió y le dijo a mi suegro que mi suegro es un señor mayor, muy mayor, vamos, no quiero tampoco entrar en detalles, pero muy mayor, vamos, y ella también, muy mayor. Y entonces la cosa se pusieron albornoz, se desnudó, pusieron albornoz y bajaron, venga Paco, vamos, y Paco que es un tío obediente, pues vamos allá, vamos allá, y entonces coge y dice, bueno, venimos al manguerazo, o sea, venimos al chorro de agua con sal de Israel. Ah, sí, pasen ustedes, ahora vendrá el monitor. Así esperando y tal, y de repente el monitor del manguerazo casi viendo le dice, no, no es necesario, no es necesario. Y entonces dijo Paloma, mi suegro, dijo Paco, ya que estamos, estamos. Bueno, pues esto ocurre en el reloj de la familia. Hay manguerazo también, ¿no? Es muy interesante. El reloj de la familia se hace generalmente vestido, aunque se puede adaptar en cada sitio a la costumbre, no pasa nada. Pero la cosa es que tú empiezas y de repente dices, oye, este tiempo dice que tenemos que pedirnos perdón. Y tú dices, oye, ya que estamos, estamos. Pues dice aquí que hay que pedirse perdón. Pues mira, yo tengo una cosa, tengo exactamente 80 cosas que decir porque hace mucho que no dices nada. Necesitas hacer algo para que la gente encuentre una excusa para mirarnos a los ojos y decirnos las cosas. Necesitamos cada cierto tiempo renovar este problema. ¿Quién puede practicarlo? Pues puede practicarlo cualquier persona. Puede ser realizado por grupos familiares, de dos en dos, incluso por personas solas que quieran revisar su vida en familia. Pueden hacerlo parejas, un padre o madre con otros familiares, lo han hecho abuelos con sus nietos, novios, muy interesante. Alrededor del mundo ha sido hecho por todo tipo de parejas, todo tipo de parejas. Es decir, partimos del mínimo vínculo, del mínimo vínculo. Nuestra recomendación es que cuando se hace con niños, primero lo hagan los mayores y luego los niños para poder hablar de cosas o buscar la forma. Pero en realidad, algo bueno de este rol de la familia es que es muy útil y sanador para cualquier tipo, que tiene la capacidad de flexibilidad para adaptarse a cualquier perfil. Porque es verdad que a todos nos pasa. Cada cierto tiempo tenemos los lenguajes agotados. Es preciso comprendernos de nuevo. El amor es el mismo, pero necesitamos darle palabras nuevas. ¿Cuáles son los ocho pasos del método? Pues pasamos a la diapositiva. Han terminado ya la partida de ping-pong. Lo que vemos es que son ocho cuestiones muy sencillas. Ocho cuestiones centrales de la realidad de cada pareja o familia. Cada familia recorre su pasado, su presente, su futuro mediante ocho horas u ocho pasos. Toda la presentación que estamos haciendo, la charla y más cosas, están todas en una página web. Lo he tuiteado al principio de la charla en Fervidal31 en mi Twitter y lo he enviado al Vistat de aquí de Mallorca por si quieren tuitearlo para que tengáis el acceso a la página y tenéis todo lo que viene aquí. Bueno, cada familia lo que hace es recorrer esto. Son las notas que componen la música de la familia. La disponibilidad, la gratitud, el proyecto, las libertades, las decisiones, los fracasos, el perdón, la celebración. Y continuamente nos encontramos con ese ciclo. Cada uno de los ocho pasos tiene autonomía, pero en general recomendamos siempre hacerlo en este orden. Forma una secuencia que va desde el agradecimiento hacia la reconciliación y la reconstrucción de nuestro tiempo. Vamos a ver si me permitís un poco más detalle cada uno de los tiempos. El primer tiempo es el tiempo de la disponibilidad. Lo que comienza, este tiempo cuando hicimos la experiencia, buscaba primero romper el hielo. Primero romper el hielo. Porque, claro, aquí estamos en cosas cristianas y en general hemos estado en grupos y cuando coges católicos que están acostumbrados a grupos, pues la intimidad es máxima. Nosotros cogemos a cinco personas de aquí que no os conozcáis, os ponemos en grupo y os ponemos como pregunta cuál es el sentido de vuestra vida o qué es lo más importante en vuestra vida y enseguida los cristianos abren el corazón y empiezan. Bueno, lo más importante en mi vida es tal, yo viví una experiencia que enseguida estamos acostumbrados porque hemos sido entrenados desde pequeños a poder compartir en la catequesis, en scouts, en todos los sitios. Hemos sido entrenados a poder compartir de corazón tus sentimientos. Pero esto no es lo normal. Yo me fui de Camino de Santiago con mis cuñados y entonces en una de estas paradas que hacíamos el hospedero nos invitó a cenar y luego hizo una pequeña oración. Entonces, sencillamente nos subió al coro de la iglesia, puso una vela, apagó la luz y entonces empezó una cancioncilla ahí y tal, a sonar, chiqui, 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 y leyó un poema y después dijo, bueno, y ahora si queréis cada uno que diga su deseo en el camino. Dije yo, ojo, qué poco sofisticado. O sea, esto en la pastoral, o sea, la pastoral de Mallorco hubiéramos hecho una cosa brutal, ¿no? Súper compleja, una canción, luego una piedra que hay que poner cada uno, luego la vela cada uno la enciende y se la cambia y luego tal, o sea, estaríamos con una gincana permanente, pero me pareció tan cutre, dije yo, ojo, simplemente una velita, un poema y a cada uno su deseo. Ojo, así también hago yo pastoral, no te fastidia, no necesitamos al yauma, no es decir, para eso cualquiera hace pastoral. La cosa es que empezamos a hablar y de repente veo que mis cuñosos están llorando. Pero claro, la gente decía, bueno, yo en el camino quiero encontrarme a mí mismo, yo a mí mismo, o sea, con esto no apruebas primero de catequesis, quiero encontrarme a mí mismo, ¿a mí mismo qué? Es decir, eso es fácil, encontrarte a ti mismo, no, quiero encontrarme a mí mismo y la vocación del Señor, ah, bueno, vale, 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 bien, 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 pero la cosa es que la gente decía cosas muy sencillas y mis cuñados llorando y mis sobrinos también llorando diciendo, pues yo lo que quiero es seguir siempre en camino, siempre estar caminando en la vida y ojo, porque en realidad no nos encontramos muchos espacios en la vida en los que poder compartir tan de corazón, por lo tanto, es necesario un primer paso en el que rompamos el hielo y seamos capaces de ver de qué van los otros, qué están sintiendo los otros y que comencemos a aprender a hablar entre nosotros con profundidad. Para eso lo que hacemos es algo muy sencillo, lo que hacemos es ponemos una serie de hojas, y aquí si estuvieramos haciendo el reloj pondríamos hojas en las paredes y las parejas o el trozo de familia que haya venido, pero en general voy a referirme siempre a parejas, pues va viendo cuál hay y tiene que escoger aquella con la que más identifica, aquella que refleja mejor su preocupación o que refleja mejor el foco que tienen ahora o el entusiasmo que tienen ahora o el momento en el que están en la vida, es algo objetivo, no es tuyo, está ahí en la pared, lo coges y luego lo compartimos. Y de esa forma, bueno, pues rompemos un poco el hielo, la gente se ha puesto ya a ver de qué vamos los demás, ha roto, ha roto por lo tanto la palabra también y ha empezado también a expresar, pero también hay otro paso importante en esta disposición y es que es cierto que el primer paso del reloj de la familia es el más importante de todos, es haber venido a hacer el reloj de la familia, haberte levantado de donde estás, haber salido de casa y estar dispuesto a mejorar, ¿no? Yo me acuerdo de una pareja que conocí que se acababan de jubilar, ella era así como muy delgadita, muy bajita y él era grandote, se sentó ahí en el sillón, macho, no sé cómo ocupo, se metió ahí, y dije, ojo, para que salga este hombre de ahí, vamos a necesitar, se metió, ¿no? Y entonces la cosa es que le tocaba a cada uno a qué estoy dispuesto, simplemente tienes que decir una palabra, ¿no? Una palabra, a qué estoy dispuesto, estoy dispuesto a abrirme, estoy dispuesto a descubrir, estoy dispuesto a pensar, a compartir, a lo que sea, algo muy fácil, ¿no? en esa ronda. Y la cosa es que cogió ella la palabra, hablaba súper deprisa y dijo, mira, nosotros acabamos de divorciarnos, perdón, acabamos de jubilarnos, nos hemos jubilado y hemos tenido un negocio toda nuestra vida, nos hemos tenido esclavos allí, todo el día allí, esclavos trabajando todo el día, entrados al negocio, no sé cuándo, no cuándo ni fines de semana, ni vacaciones, ni tal cual, y ahora que nos hemos jubilado, yo lo que quiero es vivir y él lo que quiere es morir porque él se ha sentado en el sillón, no se levanta el sillón, para él se ha acabado la vida y para mí no se ha acabado la vida, yo empiezo a vivir ahora, ahora empiezo a vivir, quiero vivir. Nos quedamos así todos como, y yo me refiero al señor y dice, bueno, ¿y usted? Como si le comprendemos todos a usted, efectivamente, ¿y usted a qué está dispuesto? Y se quedó así el hombre como medio colapsado, diciendo Dios, y dice, yo, yo estoy dispuesto a levantarme del sillón, ¿no? Es decir, oye, oye, es difícil encontrar mejor motivación, mejor disposición de, estoy dispuesto a levantarme del sillón, o sea, si en este momento en España los varones que están jubilados o los que no estamos jubilados estuviéramos dispuestos a levantarnos del sillón, no haría falta la manifestación del 8 de marzo, de verdad, o sea, cambiaría nuestro país radicalmente si estuviéramos dispuestos a levantarnos del sillón. El segundo tiempo es el tiempo de la gratitud, ¿por qué? Bueno, pues porque tenemos la experiencia de que todo lo bueno comienza dando gracias. Si nosotros queremos comenzar algo, comencemos dando gracias. Incluso cosas que no sabemos bien cómo darles la vuelta, ¿no? El cuñado pesado ese, ¿no? Ese que te va machacando todo el tiempo, que te trata a ti, a vosotras, o se trata como si fuera condescendiente, de, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Cómo va al colegio? Bien, ahí estoy dando clases. Claro, tú sigue ahí con los chicos, muy bien. Todo el tiempo tratándome con condescendencia, no soy capaz, le he cogido una manía que es que ya dice algo y no puedo. Cualquier cosa que diga, ya le doy mala interpretación. No puedo con este tío. Y si con mi marido venga a hacer familia, todo barbacoa los domingos, toda la familia juntas y yo me está envenenando y yo entiendo que más me siento culpable, ¿por qué? No estoy hablando de mí, que quede claro. Pero me siento culpable, ¿por qué? Porque, jo, esto es toda la familia y yo siento sentimientos tan negativos. Bueno, si nosotros queremos curar esto, que es importante curarlo, comencemos dando gracias. O sea, ¿qué puedes agradecer de tu cuñado? Nada. No, en serio, ¿qué puedes agradecer de tu cuñado? Que hay seis días a la semana que no le veo. No, haz un esfuerzo, haz un esfuerzo. ¿Qué puedes agradecer de tu cuñado? Oye, pues mira, que quiere a mis hijos, quiere a mis hijos, eso tengo que reconocerlo, es pesado como él solo, pero el tío después de comer, jo, se va con los chavales a subir árboles y a no sé qué, es como un niño. Dice, bueno, cualquier adversidad comienza a solucionarle, comienza a solucionarse si damos gracias. ¿Por qué? Porque en ese momento se identifican los núcleos más sanos que tenemos. Yo trabajo con personas sin hogar, presido la Fundación RICE, que está aquí en Mallorca también actuando, trabajamos con personas sin hogar en la calle, ¿no? Y en todos estos años de experiencia lo que me he dado cuenta es que siempre que nos relacionamos con personas sin hogar apelamos a lo negativo que hay en ellos. Porque es lo que yo veo, la miseria, el problema. Y sin embargo, cuando logras localizar lo bueno, todo cambia, claro, las personas sin hogar están en el síndrome de la ostra, se cierran, por una parte, también a veces le pasa a los adolescentes, se echan capas sobre ellos para que no le veas, porque sienten vergüenza, porque no quieren hablar, porque, y por otra parte, tampoco quieren verse a sí mismos las personas sin hogar, no quieren recordar quiénes eran. Por lo tanto, hay como una capa interna que también les aísla de sí mismos, de sus sueños, de sus recuerdos, por ejemplo, si mi madre me viera, ¿no? Es que si mi madre me viera aquí, menos mal que mi madre no vive, porque si me viera aquí, y cierran esa ostra, y esa ostra es tremendamente difícil de abrir, tremendamente difícil, y a veces les forzamos a hacerlo, pero no los ayudamos a seguir, con lo cual, al final, se frustran y se crea una capa más de desconfianza. Bueno, pues lo que nos damos cuenta es que la forma de abrir esta ostra es apelar a lo mejor, a los mejores recuerdos, a lo que ellos tienen sano todavía y dicen, ¿qué pueden tener sano todavía? Bueno, pues en experiencias de prisión, por ejemplo, que también hemos tenido, nos damos cuenta que los hijos son como dos caballos, dos percherones que tiran de tu carro que está con la rueda rota en la cárcel, que a lo mejor por ti ya hay cosas que no harías, porque ya te has desgastado tanto, te has metido tanto, te has alienado tanto, que ya para ti es tirar a morir, es que me es igual, sin embargo, lo que no harías por ti sí lo haces por tus hijos en cuanto empiezas a tener ganas de volver a contribuir, en cuanto ves que ellos ven o tú ves que ellos te necesitan. Por eso, la gratitud nos conecta con la vida, nos conecta con los acuíferos de esperanza de fondo que hay, para poder volver a conectar con el otro, para que el otro que está tan embebido en su trabajo te ponga en primer lugar y vuelva a escucharte y recupere la alegría, que es algo que perdemos con el tiempo, la alegría. Por eso necesitamos hacer ejercicios prácticos y aquí es donde invitamos a la gente a reflexionar en clave de agradecimiento su vida. Pasamos de positiva. Lo que proponemos es que cada uno por su parte va a tener que hacer una lista de qué agradece en su vida, qué agradeces en tu vida y luego vamos a compartirla y vamos a compararla. Efectivamente, yo cuando lo hice me olvidé mi boda. ¿Me olvidé? ¿Me olvidé? Soy así. Ni la ducha, ni el cuadro, ni la boda. Soy así. y nos olvidamos cosas importantes del otro. Pero también te sorprendes de que el otro esté agradeciendo cosas que dices caramba, y das gracias por esto. Porque no es una lista de momentos felices, es una lista de qué agradeces en tu vida. y es muy curioso porque dices este hombre es evidente. No, no es tan evidente. La experiencia nos dice que siempre hay diferencias y que siempre hay descubrimientos y asombros en relación a qué agradece el otro. Yo, por ejemplo, lo que más agradecí y todavía es lo que más agradezco, yo soy de Vigo pero somos una familia muy pequeñita, muy pequeñita. Yo tenía un solo tío, yo no tengo primos y mi tío que tiene cuatro años mayor que yo, tenía cuatro años más que yo, tenía cuatro años un cáncer. Yo de mi tío le daba todo, toda la ropa que llevaba era de mi tío, el jersey, las camisas, los pantalones, los calzoncillos, todo era de mis primos, de mi tío. Iba cayendo para abajo, cada vez que compraba algo nuevo decía, jo, me encanta, qué bien, qué bien, y luego me llegaba a mí. Y la cosa es que el pobre tuvo un linfoma y un linfoma que fue fatal y jo, en Vigo no teníamos gente para atenderle porque mis dos hermanos están en Inglaterra. Entonces le traje a Madrid y en Madrid finalmente pues su vida terminó. Bueno, la familia de mi mujer se volcó porque mi mujer tiene una familia muy grande y se volcaron permanentemente, estuvieron permanentemente atentos. Oye, para mí aquello supuso tanto, tanto, porque no tenían por qué estar ahí, tampoco le conocían tanto y sin embargo estaban volcados en ello. Y es algo que yo agradezco continuamente, ¿no? Ese momento es algo que fue un giro en la relación con la familia de mi mujer. Bueno, lo que pedimos también es que vayamos un poco más de allá de las palabras, que no quedemos solamente en palabras porque hay cosas que a veces solamente podemos comunicar si hacemos símbolos, si hacemos algo juntos. Por eso usamos tanto el pensamiento visual y le pedimos a la gente que se haga una idea, una metáfora. Imaginaos que esto es la isla del tesoro y que vosotros tenéis que transmitir este mapa del tesoro a vuestros hijos y tenéis que poner pistas y cada uno de esos agradecimientos que habéis vivido tenéis que decirle dónde está para que pueda ir a él y pueda recordarlo. Y haced un dibujo con esa isla del tesoro. Bueno, aquí este se vino arriba, se vinieron arriba estos, hicieron ahí un super mapa del tesoro, pero es muy impresionante porque solamente este ejercicio ya justificaría el que existiera el reloj de la familia. Simplemente el que la gente se pare y haga memoria de lo que tiene que agradecer en su vida es tremendamente sanador. Frecuentemente nos aburrimos del otro, perdemos tensión, perdemos foco sobre el otro sencillamente porque tenemos mala memoria y no recordamos lo impresionantes que fueron algunos momentos cuando nacieron los niños, cómo estábamos todos emocionados, cómo se te va olvidando, se te olvida. ¿No os ha pasado que cuando tenéis el segundo hijo dices he sacado muchas menos fotos, he hecho mucho menos vídeo, he estado mucho menos atento y luego cuando vas a comprobar has hecho lo mismo, pero sin embargo tienes la sensación de que no hacías tanto. ¿Por qué? Porque perdemos la tensión y a lo que te lleva esto, esta memoria del agradecimiento es a volver a recuperar tu vida. Frecuentemente para poder vivir hacia el futuro tienes simplemente que recuperar la memoria del pasado, cuidarla bien, darle nombre, tenerla presente. Hay gente que incluso ha cogido su dibujo, le ha puesto un marco y lo tiene en casa para poder nunca olvidar qué es lo que tenemos que agradecer. Pasamos a diapositiva. Fijaos que primero la familia, la pareja se junta, cada uno pone por separado sus gratitudes, luego lo comparte, hace el dibujo, ponemos la siguiente diapositiva, luego lo que hacemos es compartirlo. En el compartir no tienes que dar detalle, en el compartir pues se basa simplemente en lo que inicialmente se puede hacer como mínimo es, oye, pues hemos visto que la gratitud es importante, no hemos coincidido en muchas cosas, ha sido una sorpresa, nos ha servido, es decir, algo sencillo que tampoco te comprometa mucho, que no tengas que abrir tu intimidad si no quieres. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el mundo larga todo, o sea, todo el mundo empieza a contar todo y entonces resulta que no sé qué y yo se lo agradecí mucho porque, y te das cuenta de que todos estamos deseosos, estamos con sed de poder compartir esos momentos. Y dices, tú, vaya peñazo, tener que escuchar las historias de todo el mundo, ¿no? No, porque es tu misma historia, tú escuchas la de otro pero es tu historia que no tiene nada que ver pero es tu historia también y es tremendamente esperanzador y al final dices, la gratitud lo puede todo, es que la gratitud lo puede, el agradecimiento lo puede todo, el agradecimiento de nuestras familias con ese cuñado pesado, con esa cuñada pesada, lo puede todo, la gratitud por lo que hubo y la gratitud por lo que vendrá, porque a lo mejor llegará un momento en el cual seguramente uno de los dos va a estar en una silla de ruedas y el otro va a estar al lado y va a estar ayudándole y va a estar dándole de comer y es muy probable que nos ocurra esto si la familia continúa compacta y aunque sea simplemente en agradecimiento por los cuidados que nos vamos a ver cuando seamos mayores y ya hayamos pasado todas nuestras discusiones y no nos quede más remedio que atendernos el uno al otro, merece la pena llevarnos bien. Y luego lo que hacemos simplemente ya es pasar al siguiente punto de familia, al siguiente punto del reloj que es el proyecto de familia. Claro, lo que nos hemos encontrado es que para construir el proyecto de familia necesitamos un método. ¿Y cuál es el método? Bueno, pues lo que hicimos fue acudir al business model, acudir a lo que hacen las empresas cuando quieren describir su misión y qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Y para eso lo que hicimos, pasamos diapositiva, es hacer una casa y dijimos, vamos a poner cuáles son las diez estancias o las diez cosas fundamentales que componen un proyecto de familia. Y lo que vamos a hacer es simbólicamente darles una habitación o un tipo de habitación o un tipo de componente de la casa a cada una. Y lo que pedimos en el ejercicio es que os juntéis como pareja y que vayáis poniendo dos palabras en cada una de las estancias. Por ejemplo, ahí tenemos los cimientos, el legado, ¿no? Dicimos, ¿los cimientos qué es? Los cimientos es pues aquello que te enseñaron tus padres, tus suegros, etcétera, y sobre lo cual tú construyes el estilo de familia del que vienes y que tú has heredado. Y le pedimos a la gente que escoja dos palabras del legado que como familia le han dejado sus mayores. La gente al principio dice, jo, dos palabras, macho, yo no iba a sacar dos palabras, yo que sé, o sea, es que no sé una. Y sin embargo, cuando la gente hace el ejercicio dice, ¿solo dos? ¿Por qué? Porque salen muchísimas cosas, porque es algo que nunca hemos pensado. Y fijaos, es emocionante pensarlo del otro, porque a lo mejor de tus padres es fácil el decir, hombre, pues la gratitud, la servicialidad, el siempre estar disponible, pero es muy emocionante cuando dicen, mira, yo de tus padres he aprendido esto. Realmente el aprecio se muestra y se muestra en que convivimos, en que nos cuidamos, en que nos damos de comer, en que hacemos vacaciones juntos, pero darle nombre es importante y es importante saber qué heredamos del pasado para ser fieles y preguntarnos, ¿y nosotros vamos a dejarlo en herencia? Esta disponibilidad que tiene tu padre, como mi suegro, que durante años, ahora tiene Alzheimer, el pobre, pero durante años, muchos años, ha ido con el coche de aquí para allá llevando niños, llevando todos, ha llevado los coches a arreglar, siempre ha sido el conductor dispuesto a hacerlo todo, ha sido el taxista de la familia. Esa disponibilidad, esa gratuidad, ¿yo la transmito? ¿Soy igual de disponible? ¿Soy igual de servicial? Pues yo posiblemente no lo soy, no es algo que pondrían debajo de mi foto, ¿no? Y dices tú, ¿y vamos a cortar esta cadena? ¿O es algo típico de nuestra familia la gratuidad, la flexibilidad, la generosidad? La generosidad. Bueno, pues vamos haciendo dos en cada uno, por ejemplo, en el punto dos, en el punto tres, la inspiración, ¿no? Que es el salón, no se ve muy bien ahí el dibujo, en el libro lo tenéis ahí bien fotocopiado para que lo fotocopiéis para la gente, pero se ve la chimenea y decimos, ¿qué nos inspira a nosotros? Bueno, pues la gente a lo mejor aquí diría, pues a nosotros nos inspira Jesús, o nos inspira lo cristiano, nos inspira la iglesia, en muchos sitios la gente dice, nos inspira mi abuela, ¿no? Mi abuela fue un ejemplo de mujer fuerte, ¿eh? Una mujer que lo dio todo, una mujer que luchó, una mujer que emigró, una mujer que, y para mí es mi inspiración permanentemente, mi abuela, ¿no? Y como pareja, para nosotros nuestra abuela, mi abuela nos apoyó desde el principio, cuando mis padres decían, oh, y este chico, en fin, bueno, está segura, mi abuela así me hago, decía, tú déjales, claro que sí, muy buen chico, es decir, siempre desde el principio siendo novios ya recibimos el apoyo de mi abuela, pues eso es lo que te sigue inspirando con el tiempo incluso después de que ella fallezca, ¿no? O por ejemplo, arriba tenemos ahí la decoración, el estilo, el punto 5, ¿no? Que es bueno, ¿qué estilo tiene por fuera tu casa? Y dices tú, bueno, yo no tengo ningún estilo como familia. Bueno, lo que hacemos en el método es que hay un montón de preguntas, si no te sirve la primera pregunta, lee la siguiente, que es, ¿qué diría la gente de ti? Pues esta familia es muy, la gente diría, sí, ahí sí te dirían cosas, de mí dirían, somos una familia muy activa, mi familia es muy activa, o mi familia es una familia muy hippie, o somos una familia muy abierta, o somos una familia muy de la parroquia, ¿sabes? Estamos todo el día en la parroquia haciendo cosas, tal cual, o somos una familia muy de hogar, no nos gusta estar mucho en casa, o somos una familia muy quechua, ¿no? Vamos al decatlón, nos compramos todo y tal, ponemos unas botas como para subir ahí al Himalaya y tal, luego no vamos a ningún sitio, pero oye, si viene una tormenta y nos pone a 8 bajo 0, nosotros somos los que vamos a sobrevivir, ¿no? Aquí con quechua, quechua, somos una familia muy quechua, ¿no? Bueno, pues este estilo, y luego lo que pedimos a la gente es que con todas esas palabras vea cuáles se repiten y hagan un lema, y el lema puede ser, me acuerdo de un lema que me gustó mucho, que escuché en Argentina, puerta grande, mesa larga, diciendo, es que nos encanta estar todos en la mesa, y todos estábamos en la mesa, en el pasillo, diciendo, jo, este hombre, esta familia está sacrificando su comodidad por tener una gran mesa donde la gente se junta, bueno, pues ese era su proyecto, o por ejemplo, otro lema era, quédate a cenar, y dije, quédate a cenar, vaya lema, sí, sí, siempre estamos creyendo que la gente venga a nuestra casa, generar hogar, generar, y dije, oye, cuántas cosas decimos, sobre todo en el mundo católico, cuántos lemas ponemos con el tema de la comida, siempre un plato más, siempre compartir juntos, siempre, bueno, a fin de cuentas, nuestra religión fue fundada en una cena, que está bien, y a mí me encantan las religiones fundadas en una cena, pues si fuera fundada en el desierto, pues a lo mejor me animaba menos, pero una cena, pues empieza bien, y seguramente acabará bien, no en un banquete y tal, está bien, lo que hacemos es formular ese método, y sencillamente, cuando lo terminamos, tenemos el proyecto de familia que ha sido hasta ahora, hasta ahora hemos sido así, vamos al siguiente paso, porque el siguiente paso es el de libertades, claro, algo que se nos dice mucho a los cristianos, o que se dice mucho a la gente que aprecia mucho la familia, es que te encierra, la familia te encierra, hay una especie de contradicción entre comunión y libertad, que no es tal, porque el amor es capaz de resolver ese acertijo, esa paradoja, nunca más, nunca sabes tanto quién eres tú como cuando tu hijo te abraza, nunca, sabes perfectamente quién eres cuando te abraza, aunque tengas dudas, aunque tengas mal, te vaya mal en el trabajo, tú llegas a casa, a vosotros supongo a todos nos ha pasado, te llegas fastidiado, a lo mejor has hecho algo mal, a lo mejor te están haciendo la vida imposible como jefe, y llegas allí y te sientas con tu hijo y tu hijo, yo me acuerdo perfectamente cuando fui director de departamento, que nunca más lo seré, en la universidad, yo me sentaba con mi hijo, me acostaba con él, siendo muy pequeñito, y él me hacía así, me decía tranquilo, 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 y me acuerdo mucho de aquello de tranquilo, tranquilo, dices tú, un niño de cuatro años te puede consolar, y sabe quién eres tú, a lo mejor tú no tienes muy clara tu identidad, ni si tal, pero él sabe que eres su padre y sabe que estás ahí siempre, ¿no? Bueno, pues aquí nos preguntamos cómo cada uno se desarrolla en el hogar, es decir, cómo todos en casa contribuyen a que tú te desarrolles, a tu libertad, porque es verdad que la familia requiere comunión, pero la familia no es familia si no impulsa a sus miembros al mundo, si no impulsa a sus miembros afuera, a dar, y si no lanza a sus hijos fuera, ¿no? Como en Khalil Gibran, como flechas para que hagan su vida y formen su familia, no quiere poseerlos, no quiere tenerlos para él, no quiere controlarlos, ¿no? Claro, la pregunta es dura porque lo hacemos a través de una tarjeta, vamos a pasar a la siguiente, una tarjeta en la cual hacemos dos preguntas, son dos tarjetas, os damos dos tarjetas, ¿no? Entonces, en una tarjeta tenéis que pensar qué es lo que más necesita él o qué es lo que más necesita ella en su vida. Ahora, en este momento, lo que más necesita mi mujer es, tienes que saber lo que es, y segundo, tienes que hacer un pequeño ejercicio de imaginación, que es decir qué regalo le vas a dar que satisfaga esa necesidad, ¿no? Puede ser un encuentro, un viaje, una experiencia, un curso, algo, ¿no? Algo. Y en la segunda tarjeta lo que vas a hacer es qué cree él que yo necesito y qué creo que me va a regalar. A veces hay gente que me ha echado broncas con este, cuando hacemos este, la gente dice, oye, este es que te vas a buscar un problema un día, ¿eh? Porque realmente es que es muy difícil coincidir. Yo creo que es un buen indicador de hasta qué punto el otro está conectado con por dónde va tu vida, ¿no? Es un, mide perfectamente hasta qué punto él está al tanto de lo que me pasa. ¿Cuál es el regalo más frecuente? Bueno, pues a nosotros nos regaláis cupones para el gimnasio. Muchísimo. Muchísimo. No sé si vosotras sabéis por dónde va nuestra vida, pero sabéis por dónde va nuestra barriga, ¿no? Lo tenéis bien pesado el tema. ¿Y nosotros qué os regalamos a vosotras? Tiempo para ella. O sea, lo que necesita mi mujer es tiempo y lo doy es tiempo para ella. Una tarde a la semana que yo me quedo con los niños. Es un diagnóstico de cómo está nuestro mundo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Yo me acuerdo de una pareja en Perú, en Perú había mucha gente porque estábamos en una villa de miseria y lo habían hecho con mucha gente y había sentado allí en aquella zona dos personas. Él era súper grande, súper grande, tamaño XXL, un armario. Y ella súper grandota también, así súper grandota. Bueno, la cosa es que les vi, no sé por qué, y dije yo, voy a preguntarles a ellos. Entonces les pregunté, bueno, entonces me acerqué con el micrófono y les dije, oye, vosotros, ¿qué habéis pensado? Y entonces él dijo, bueno, yo, y dijo, ya no, déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. Mira, yo al principio había pensado, ¿se puede regalar cualquier cosa? Dije yo, sí, hombre, cualquier cosa, sí, perfectamente. Y dice, mira, yo es que lo que necesita es desarrollarse como profesional porque él es un gran empresario pero siempre ha estado trabajando en un taller para un señor. Entonces yo lo que le quiero regalar es un negocio y la gente, ¡oh! Un negocio. Y dice, pero no, 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 al final vi que no era lo que más necesitaba. Lo que más necesita mi marido es el padre. Y yo, pues me está ocurriendo un regalo buenísimo que le va a encantar. Y dice, pero no, se adelanta. Y dijo, y quiero decirte que estoy embarazada. Claro, claro, estaba embarazada la tía. Y dije, ojo, que bien, me trae la gente para volviendo. ¡Ah! Y tal, muy bien, muy bien hecho. Y dice, bueno, ¿y tú qué crees que te va a regalar él? Y ella dice, toda emocionada, dice, yo creo que me va a pedir que nos casemos. Y yo que soy un tío bastante tramposo, no soy abogado, pero soy bastante tramposo, y, perdón, Patricia, que es abogada, pero, yo en ese momento me hubiera caído al suelo, me hubiera quitado el cordón del zapato, hubiera hecho una especie de anillo y hubiera dicho, y aquí está el anillo, cariño, ¿quieres casarte conmigo? Y ya que hubiera habido fotos y tal, le hubiéramos contado durante mucho tiempo cómo fue que nos casábamos, tal. Pero el tío que era un tío honesto, dije, bueno, ¿y tú qué has pensado en regalarle? Y él dijo, yo, yo unos cupones para el gimnasio. Sí, sí, sí. Pero es cierto que nos pone al tanto de cómo, cómo estamos en relación a los otros, ¿no? Es muy eficaz y yo os aconsejo el poder hacerlo. El hacerlo en algún momento, decir, oye, vas en el coche por ahí, tranquilo a la tramontana y tal cual, bueno, no algo montañoso, complicado de conducir, algo recto, que tengáis rectas y tal. Y dice, oye, tú, vamos a pensarlo, tú qué me darías, yo qué te daría, ¿no? Y vas a ver que no es tan fácil el coincidir y que cuando el otro dice lo que de verdad le necesitaría, dices, ¿por qué dice esto, no? ¿Por qué dice esto? Por ejemplo, mi mujer que me regaló, yo le regalé a mi mujer un curso de teatro. Le encanta, yo creo que le vendría muy bien desarrollar teatro, le regalé un curso de teatro para que ella se explaya como actriz y tal. Y ella me regaló a mí un mes en verano para escribir poesía. Dije, ¿para qué? Pues ahí estoy todavía, tiene mucha fe en mí, pero, ¿para qué? Tú necesitas desarrollar, necesitas escribir, necesitas escribir, necesitas que esté un mes fuera, pero, ¿qué me está queriendo decir? ¿No? Un mes para escribir poesía, pues casi prefería lo del gimnasio, la verdad. Claro, la libertad nos lleva a desarrollarnos y por eso tenemos el siguiente punto, pasamos al siguiente, que es el de decisiones y aquí está el nudo gordiano, ¿no? El nudo gordiano del discernimiento. Nos dimos cuenta que aquí estaba gran parte de los problemas y que frecuentemente en la familia, no digo que vivamos superficialmente, pero hay muchas cosas superficiales que nos causan batalla y en la familia todo el tiempo estamos intentando tomar las cosas y bajarlas al corazón y esto es lo que tenemos que hacer con las familias y lo que tenemos que hacer nosotros como familias, ¿no? Cualquiera de los temas que pasan, nuestro cuñado pesado famoso, tomar el tema y bajarlo al corazón. No hay, no hay, más hondo, más todavía y decir, jo, ¿realmente qué es esto? Pues es que yo me siento cuestionada, ¿cómo? Como mujer y ¿qué voy a hacer? Voy a decírselo un día, pero así, abiertamente. Y dice, jo, cuando me dices esto parece como que no apreciarás suficientemente lo que hago y él se quedará quieto y dirá, no mujer, por Dios, no, no era broma. Y dice, jo, pues a veces me quedo toda la semana mal con eso y el tío va a parar de hacerlo porque en el fondo tienes un cuñado que es buena persona, ¿no? Porque tu hermana es buena persona y ha elegido un buen tío. Pero no nos decimos las cosas, ¿no? Bueno, pues se trata de bajarlas al corazón. Y lo que nos dimos cuenta es, ponemos la siguiente diapositiva, es que esto es fundamental en la vida familiar, ¿no? Es fundamental. Claro, fijaos el propio Darth Vader. O sea, Darth Vader era un asesino planetario y quiere decirle a su hijo que es su padre, ¿no? Siento al que no lo haya visto, le hemos hecho el spoiler, lo siento niños, es así, el tema de su padre. Y, claro, pero, ¿cómo le va a creer? Porque, ¿cómo voy a creer un asesino que tiene una estrella de la muerte y que se carga planetas enteros? O sea, este tío que ha matado a mi maestro, Obi-Wan Kenobi, lo siento niños, estoy destrozándoles la película, de verdad, pero ha matado a mi maestro, destruye países, quiere cortarme la cabeza y matarme, ¿cómo voy a creerle? Entonces, ¿a qué apela Darth Vader? Lo único que puede decir es, pues hijo, no le dice, vete a ver tu registro de bautismo, no, dice, examina tus sentimientos. Y esto es lo que nos pasa con los adolescentes, siento ser tan pesado con esto, pero, es verdad, llega un momento en que ya no te creen, por ejemplo, le dices, jo, estudia, y el tío no estudia, y está con el móvil, y vas a la habitación, la abres, es que al final voy a tener que quitarte el móvil, ¿por qué no estudias? Y llevan tres suspensos, y dices, jo, es que tienes que estudiar, y ellos todo el tiempo se creen que eso del estudio es cosa tuya, o sea, que la escuela es eso de mi padre, al que me lleva, o eso de mis padres que me llevan allí y que quieren que hagan sus cosas, que es estudiar, no se toman que es algo suyo, no es algo, no te creen, o no acabas de transmitir, y ya lo has dicho mil veces, dos mil veces has dicho lo mismo, y no te creen, ¿y a qué puedes apelar? Porque como Darth Vader, tienes que sacarle la espada a las y decir, por mi nariz lo vas a hacer, no, y al momento que dices, jo, examina tus sentimientos, y en esa educación estamos, y eso es lo que nosotros no tenemos que perder también como pareja y como familia, todo el tiempo llevar las cosas al corazón, y para eso necesitamos una pedagogía, vamos a poner el siguiente diapositiva, desarrollando esta idea, nos dimos cuenta que necesitábamos algo así como una escuela de discernimiento, cuando sacó el Papa la exhortación apostólica, necesitábamos desarrollar mucho más qué es discernir, primero porque el discernimiento es una palabra demasiado larga para lo importante que es, debía ser una palabra monosílaba, como sol, paz, o alguna palabra monosílaba, por lo importante que es, pero discernimiento es larguísima, yo no sé si os pasa, es que la dices y te sientes algo, como voy a hacer discernimiento, es como si hubieras hecho el doctorado ya prácticamente, cuando en realidad esto es mucho más fácil, que es llamar a las cosas por su nombre, y no es tan fácil llamar a las cosas por su nombre, pues que cariño, te veo cada vez más entusiasmada con tu compañera, tú estás en casa tan tranquilo tal, pero siempre estás con tu compañera, y a veces un café más un café no son dos cafés, a veces no es así, y dices tú, pues es que realmente, sí, yo creo que me gusta, me gusta mi compañera, decirte esto así, es duro, es duro, porque es duro para la pareja y es duro para todos, pero esto nos pasa, nos pasas, te gusta tu compañera, te gusta tu compañero, a lo mejor no va a llegar nunca más, pero si no te pasa y de repente te encuentras imaginando cómo sería vivir con él, pues fíjate con lo alegre que es, y me hago en casa, estamos siempre tan ocupados con todo y dices tú, qué malo soy, soy terrible, bueno, eres como el 99,9% de las personas, no pasa nada, pero el asunto es no mentirte a ti mismo, y no decir, no, es que es por trabajo, sabes, uy, es que tenemos que hacer muchas cosas, no, mejor adviértetelo y dirte, me gusta, mi compañera me gusta, entonces no voy a pegarme ese viaje de negocios de 15 días por Latinoamérica con ella, ¿por qué? Pues porque no, voy a coger a Pepe el Feo, voy a irme con él, ¿no? Porque, porque no, porque nos conocemos y para qué voy a darme vueltas, ¿no? Y eso es decirte las cosas a ti mismo, es llegar al corazón. Claro, vimos que necesitábamos una pedagogía, una escuela, para poder entrenarlo en familia, entonces lo que hicimos fue un librete donde viene una serie de cuestiones para esa escuela, con ejercicios, para hacer prácticos, ¿no? con los chavales. Comento simplemente alguna, ¿no? Por ejemplo, lo de preguntar mejor. Generalmente, nos creemos que discernir es dar con la mejor respuesta, y no es así. Discernir es dar con la mejor pregunta. Muchas cosas cambiarían en nosotros si pensáramos mejor la pregunta. ¿Qué pregunta nos hacemos? Generalmente es, oye, este verano vamos a ir con tu madre, esa es la pregunta. No, esa no es la pregunta. Mejora la pregunta. ¿Este verano vamos a fracasar y vamos a enfadarnos otra vez como el año pasado porque vamos a ir con tu madre? Esa es la pregunta real que me estás haciendo. Pero, ¿puedes hacer esta pregunta sin que resulte insultante para mi madre y para mí? Dices tú, no es imposible. Sí es posible. Cariño, ¿qué te parece si este año nos damos la oportunidad de tenerla tranquila tu madre y nosotros? Es una mejor pregunta. Y no insulta a nadie. Y está dándonos a todos tranquilidad. Y generalmente en el trabajo también es así, ¿no? Preguntar, preguntar. Y a los niños se les puede entrenar para preguntar, para ser muy buenos preguntando. Como en el Ojo Crítico, el programa de Radio Nacional. Tenemos pasión por las preguntas. El tener pasión por las preguntas. O, por ejemplo, esta idea de saber decir que no. Nos pasa muchas veces con nuestros hijos, ¿no? Quiero un perro, quiero un perro. No, 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 no. Y llega un momento ya que te sientes mal de decir que no. ¿No? O a veces, muchas veces, no sabes decir que no. Te cuesta decir que no. Y si no sabes decir que no, nunca podrás amar. Si no sabemos decir que no, nunca podremos amar. Qué importante es saber renunciar y saber decir no. Mira, no, por esto. Porque no puedo asumirlo en este momento. Yo no puedo. ¿No? Y no puedo por esto. La transparencia. La transparencia. La transparencia nos va a llevar a comprometernos a estar incómodos muchas veces, pero es un seguro de vida para una familia, la transparencia. Y cuando logras que los adolescentes no se cierren, sino que sigan hablando y sigan diciendo y sigan contando lo que les pasa, lo que sientes, pues es un seguro de vida también para todos. O, por ejemplo, elegir, no reaccionar. ¿Cuántas cosas se estropean en la familia porque reaccionamos demasiado pronto? Sobre todo nosotros los chicos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer este verano con tu madre? Desde luego no ir. Has reaccionado, ¿no? De repente ya has marcado tu posición y ahora te dice ya, pero es que estás sola y entonces ya te cuesta ir para atrás. ¿Por qué has reaccionado? Y bueno, ya, ¿cómo salgo de esta? ¿No? Porque somos orgullosos. Entonces, ¿cómo salgo de esto? Y nos pasa con las notas. Cuando vienen las notas de los chicos que ya sabes cuando entran por casa cuál es la nota. Porque van con el boletín verde. Si viene directamente está aprobado. Si empiezan a dar vueltas por la casa volando, ¿tienen las notas? Sí, por aquí va, por allá. Ya sabes que son dos, tres, vas calculando por el vuelo. No, seis, siete, ocho, aquí llegaron los ocho, ¿no? Han tardado. Y de repente empieza a salir como la erupción volcánica de pero yo ya dije, pero es que a qué te dedicas, pero es que... Y ya las has fastidiado porque estás sobre reaccionando y tu hijo se queda como quieto diciendo esto va sobre él, no sobre mí, ¿no? Y reaccionar muchas veces nos lleva a no poder ser libres, a no poder elegir. O sea, qué bueno es, ¿no? Trae la nota y ha tardado en llegar y están ahí los seis suspensos, tío. Ahí con todo el morro y el tío con su móvil de 600 euros en la mano, tal. Y dices tú, bueno, tengo que pensar esto. Ahora no te puedo decir nada, mira, ahora ya no te puedo decir nada. Ahora, ahora en este momento con esto delante vamos a pensarlo, tú piensa y hablaremos. Qué elegante, ¿no? Qué elegante. O te dicen, oye, ¿y tú qué coche crees que tienes que comprar? ¿Te vas a comprar el mismo modelo otra vez? Esa mierda que tienes que no sé qué. Y tú dices, mira, el coche que yo tengo no es cosa tuya. En vez de meterte ahí tú dices, todavía no tengo formada opinión. Qué elegante, ¿no? Todavía no tengo formada opinión. Qué elegante. Parece como si supiéramos algo de coches, que estás viendo como mogollón de coches, ¿no? Y el cuñado pesado que dice, otra vez te la compro un Fiat que es una basura, que lo paga la mafia, que no sé qué. Y dices tú, todavía no tengo formada opinión. O sea, no sé si voy a darte una leche o te voy a decir que lo compres tú. Es decir que... Vamos a pasar a la siguiente porque llegamos a un momento importante y ya vamos a terminar, que es el momento del perdón. Evidentemente, también buscamos perdón en el momento del fracaso. Todos vamos a fracasar. Todos fracasamos permanentemente en casa. ¿Por qué? Porque vivimos a flor de piel. Vivimos con lo mejor del otro y con lo peor del otro. Y por lo tanto, si sabemos que es iracundo, sabemos que en cuanto echemos gasolina, ¡buah! Aquello arde, pero es como mecánico. Mira cómo lo va a hacer papá. Ya verás, mira, mira. Cariño, hoy no tenemos nada para comer. Y ya empieza, ¿cómo que no hay para comer? Ya te dije, ¿ves? ¿Ves cómo funciona? Es como darle a la luz. No, tac, tac, tac. Se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. No, sí que tenemos. Ah, bueno. Pero para mañana. ¿Qué dices? Mira, otra vez, ¿ves? Es fácil, somos previsibles. No, vamos a fracasar permanentemente. Entonces, lo importante no es si fracasamos o no. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y como campeones, muchas veces. Lo importante es saber qué hacemos con ese fracaso. Esta es la pregunta. Por eso, en el reloj de la familia no se trata de que la gente cuente sus fracasos, sino, oye, ¿vosotros qué hacéis cuando fracasáis? ¿Cuándo habéis fracasado y habéis aprendido más? ¿Cuándo lo habéis hecho mejor? De forma que lleguemos al final de este tiempo con una formulación muy sencilla que es, modestamente, en mi familia fracasamos bastante bien. Esto es una buena fórmula, es decir, cuando fracasamos, oye, fracasamos como señores, fracasamos súper bien, ¿aprendemos por qué? Porque a veces se gana y a veces se pierde. No, a veces se gana y a veces se aprende. Y vamos ya con el penúltimo tema que es el del perdón, que no se trata de decirnos por qué tenemos que pedirnos perdón, sino, de nuevo, ¿cómo perdonamos nosotros? Y pasamos al siguiente punto que es el de la celebración. ¿Por qué? Porque hemos hecho todo el reloj y ahora lo que se trata es de coger aquella casa que hicimos, aquel proyecto de familia y a la luz de todo lo que hemos visto, que es muchísimo, la gratitud, la libertad, de las decisiones, los fracasos, el perdón, actualizarlo y decir ¿qué necesitaríamos mejorar? Pero vamos a coger esto de esta parte de la casa y vamos a ponerlo y también celebrar juntos, porque hemos perdido el gusto por la celebración entre nosotros. Lo que hacemos es, vamos a pasar a la diapositiva rápido, lo que hacemos es, tiene una estructura muy parecida a cada sesión. Cada sesión tiene una parte que es acogida, que es poner un pequeño café a la gente, aquí somos muy siesos en España, en Europa en general, hay que cuidar a la gente. Si la gente cuando llega tiene un pequeño termo con café y unas pastitas, la gente se pone de forma distinta. En segundo lugar, siguiente diapositiva, ponemos una pequeña inspiración de cinco minutos, por ejemplo, un corte de la película La familia Belier, que todos habréis visto y es muy divertida, o algún pequeño vídeo de esto de YouTube que te inspira. En tercer lugar, siguiente diapositiva, damos doce minutos solamente para explicar de qué va este tiempo y para decir, bueno, en agradecimiento, hay tres ideas y el ejercicio es este. ¿Por qué? Porque somos muy pesados. Como dice la Biblia, que me encanta eso que parece José Mota, cansamos a los hombres y a Dios. Parece José Mota, ¿verdad? Pues esto lo dice la Biblia, a veces cansamos a los hombres y a Dios. Pues esto es lo mismo, vamos a dar una cosa de familia y empezamos a hablar y hablar, que yo no soy ejemplo de no hacerlo, pero hablar y hablar de familia, de familia, dice la gente, pues aquí se trata de ser muy austeros y decir tres ideas, porque la gente no se queda más que con tres ideas, y después explicar el ejercicio. Y a continuación, lo que tenemos es que la gente hace el ejercicio y después pasamos a la siguiente, la gente comparte, ¿no? Y finalmente pasamos a la identidad positiva y la gente evalúa. ¿Por qué? Porque lo que no se evalúa, se devalúa. Y además no recuerdas. Entonces, ahí también tenemos en el libro puestas unas fotocopias, unas hojas, las fotocopiáis y se hacen preguntas. ¿Qué es lo que más ha aprendido? ¿Qué es lo que creo que podría haber salido mejor? ¿Qué es lo que...? Y luego todos esos papeles se guardan, cada familia lo guarda y al final, cuando llegue lo del reloj, lo saca y dice, jo, fíjate, es que todo el tiempo está esta cuestión, todo el tiempo, ¿no? En el que no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos. Pues vamos a dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Es algo, en la siguiente diapositiva vemos que se hace en grupo, se podría hacer individualmente, pero hay otra capacidad importante para las familias, que es confiar en los otros, que es hacer tejido, ¿no? Y veis que no es tan fácil el reunirnos aquí, el ir a un campamento juntos, el hacer un pequeño grupo y sin embargo, cuando lo haces, cuando eres capaz de tener esa capacidad de hacer tejido con otros, te das cuenta que es algo que te ayuda muchísimo. Que hay cosas que no dirías a tu mujer si no fuera porque estás en el grupo. Y el grupo te permite, te ayuda a sacar ideas, ¿no? O ves lo que le pasó a otro y dices tú, jo, eso que dijo ese, a mí también a veces me pasa, ¿de verdad? Pues sí, a veces sí, ¿no? Claro, también vemos que, el siguiente, que quien ayuda en el reloj son familias. Son familias que cuentan su vida, que cuentan su familia, su experiencia, porque la gente no necesita expertos que le digan no sé qué. A veces sí, pero fundamentalmente lo que necesitan son familias ayudando a familias. Por eso os animamos tanto a hacer el reloj de la familia y a convertiros en relojeros, ¿no? En gente que lo haga con otras familias y sobre todo con familias que sabes que nunca vendría a una reunión como esta, que sabes que están muy alejadas, porque con ellas es con quien mejor funciona esto, ¿no? Porque, claro, no están acostumbradas a dinámicas, por lo tanto, claro, en cuanto se meten dan el 100%. Y otra pregunta que nos hacemos es si es un método para cristianos o para todos. Nosotros lo hemos preparado para que sea para cualquier tipo de persona, creyente o no creyente. El reloj lo ha hecho gente no creyente y ha sido especialmente útil en parejas en las que una persona cree y el otro no. Uno cree y el otro no. De hecho, en París tenemos el programa desarrollado a través de un grupo que se llama Uno cree y otro no. Uno cree, no sé si me acuerdo como se dice en francés, uno cree y el otro no. Entonces, eso les atrae. Y por primera vez la gente que cree siente que puede traer a alguien algo y que le sirve. Que no tiene que estar ahí el tío tragando cosas que dice al final yo esto me es igual. Sino que dice la verdad es que me ha gustado. Y también lo que tenemos es en el libro hemos incluido oraciones, etc. para que quien quiera hacerlo de forma más confesional pues pueda hacerlo. A fin de cuentas, pasamos a la siguiente, lo que nos encontramos es que el reloj de la familia es una herramienta para la alegría del amor. Que toda la pastoral de familia ha sido puesta bajo el signo de la belleza y de la alegría. Que netamente es una pastoral positiva, una pastoral de discernimiento. La alegría del amor es un gran texto de sabiduría, lleno de bondad, lleno de verdades útiles y muy prácticas para la pareja, para la familia. Su propuesta es una pastoral de vinculación. Y lo que necesitamos son herramientas que sean capaces de hacer esa vinculación. A fin de cuentas, necesitamos herramientas que sean capaces de identificarse plenamente con la alegría del amor. Que sean capaces de hacer esta cultura del corazón. Que las parroquias, que los colegios, que nuestras propias familias, sean casas abiertas donde ayudar a todos y ayudarnos entre todos. Y a fin de cuentas, nos preguntaríamos, la tradición de Jesús es la sabiduría mejor que hay sobre la familia. Nada como la Biblia cuenta tantas historias de familia. No hay ninguna historia fuera de la familia, fuera de la realidad, que no se haya visto en la Biblia. Ella que comete un fallo y les echan de la casa y les desahucian del lebrén. El hijo que mata a su otro hermano. Jacob que va a casarse con una chica y se casa con su hermana. Es decir, qué culebrón venezolano no cabría dentro de la Biblia. Es imposible pensar en más cosas. ¿Y qué hemos hecho para que este patrimonio, para que este patrimonio de la familia, para que esta gran sabiduría de la familia no llegue y no esté ayudando a la gente? ¿Cómo es posible que lo vean como algo negativo o algo que les quita libertad? Algo que no hace aquello que decía Benedicto XVI que es una verdad que no hiere la libertad. Bueno, pues tengamos herramientas positivas, tengamos herramientas que se acerquen a la gente. No estemos lejos de la red jugando al tenis. Juntémonos a la red. Pongámonos cerca de la gente a compartir y démosle esperanzas. A fin de cuentas, pongámonos nuestros relojes en hora y no lleguemos tarde a la misión de la familia. Aplausos.